Es el turno de Lucas Portela por Juntos por el Cambio, tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Lucas Portela, tengo 34 años, soy del barrio de San Nicolás y actualmente presido la desafiante y maravillosa Comuna 1, que es el centro porteño, nuestros barrios históricos y es la vidriera de nuestro país. Hoy estoy acá porque quiero renovar mi compromiso con ustedes. Para mí es un honor y un orgullo inmenso trabajar por las 200.000 personas que viven en nuestra comuna, pero también por aquellas personas que vienen a trabajar, a estudiar o simplemente disfrutar de los lugares increíbles e históricos que ofrecen nuestros barrios. En esta ocasión quiero agradecerles por darme la oportunidad de asumir este rol, de acompañarme en los momentos más difíciles que juntos atravesamos en la pandemia y por darme la oportunidad de estar nuevamente acá para seguir trabajando junto a ustedes. En la Comuna 1 somos mucho más que seis barrios, junto a ustedes somos uno. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora finaliza esta ronda de presentaciones. Francisco Estrella, candidato por el Frente de Izquierda.